¿Cuándo trabajamos con qué? Con aplicaciones concurrentes. Imaginémonos el siguiente caso. Es un caso muy... Muy que muy... Muy sencillo, pero puede pasar. De hecho es muy conocido. Imagínense que tenemos, por ejemplo, cinco... Cinco... Mesas. Bueno, cinco puestos. ¿Cierto? Tenemos cinco puestos, vea. Miren lo que pasa acá, vea. Hoy vamos a ver unas ápices de concurrencia que son maravillosas, vea. Tenemos cinco puestos, ¿cierto? Pero... En un restaurante, digamos. Llamémoslo... ¿Cómo llamamos esto? En un restaurante tenemos el puesto uno, cinco puestos. Pero de repente llegan... ¿Cuántos clientes llegan? Entonces llegan... Por ejemplo... Cuatro... Cuatro personas de una familia... Y... Tres personas... De una familia... Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan las cuatro personas de una familia... Voy a pensar que pasan en este orden, ¿cierto? En este orden es que llegan. ¿Sí? Vamos a pensar lo que es así. Entonces, ¿qué creen ustedes que ocurre? A ver... Cuando llegan las cuatro personas de una familia, ¿qué toca hacer ahí? Cuando llegan las cuatro personas de una familia... Yo supongo que esto toca colocar aquí... Entonces... La persona uno... La persona dos... La persona tres... Y la persona... Cuatro... Yo supongo que toca tenerlos como... Así... Porque llegaron cuatro personas de una... De una misma familia... Bueno... Pero después... Entonces... Llegan tres personas de una familia... ¿Qué toca hacer ahí cuando llegan las tres personas de una familia? Pailas... ¿No se puede qué? No se pueden atender... ¿Por qué? Solo hay un puesto... Solo hay un puesto... Pero después... Llegan dos personas... De una familia... Esas dos personas llegaron después de las tres personas... Pero tampoco pueden ser atendidas... ¿Por qué? Porque solo hay un puesto... Pero de repente... Este personaje... Se va... ¿Cómo les parece? Tienen una reunión muy importante... Entonces... ¿Qué toca hacer? De estas dos personas... De la familia... La persona uno... Y la persona... Dos... Entonces... De esa manera... ¿Se atiende a quién? A esa familia... Después... Pueden llegar... Por ejemplo... Cinco personas... De una familia... Entonces... Pero estos tienen una prioridad mayor... Digamos... La prioridad es... Cinco... Entonces... Esto... La prioridad... Es diez... ¿Por qué hay que darles prioridad diez? Internamente... Si han visto... Cuando usted entra... Por ejemplo... A no sé... A una clínica... Usted puede haber llegado después... Pero a usted... Le da una prioridad... Dependiendo que... Muchos factores... El trias... Que llaman ser tú... Entonces... Aquí llegan... Tres personas... Y tiene una prioridad mayor... Porque ya lleva mucho más tiempo... Con respecto al momento en el que llegó este... Va cogiendo más prioridad... Entonces... Este personaje dice... Ah... Listo... Llegaron estas tres personas de la familia... ¿Y qué pasa? Entonces... ¿Qué pasa con esas tres personas? Que tocaría... Entonces la persona... Tocaría... Esperar a que qué... Esperar a que desocupen... Y de pronto... Estas tres personas al tiempo... Se desocupan... Entonces... ¿Qué toca hacer? La persona 1... La persona 2... Y la persona 3... Quedan acá... Y esperaríamos a qué... A estas cinco personas... Y después llegan dos personas... De una misma familia... Pero esas personas... Tienen prioridad... Digamos... No sé... Quince... Entonces... Eh... Es posible que después... Por ejemplo... Una persona de acá... Se tenga que ir... Desocupó... Entonces no se puede atender a nadie... ¿O sí? No se puede atender a nadie... Pero de repente... Estas dos personas de acá... Se van... Entonces... ¿Qué pasa? Que ahora... Estos como tienen prioridad mayor... Van a qué... Van a ser atendidos acá... ¿Sí lo vio cómo funciona? Bueno... Y así... Sucesivamente... Es decir... Tenemos una restricción... Que es una serie de qué... De mesas... Pero tenemos una serie de clientes... Hay que atender a la máxima cantidad de qué... De clientes posibles... Eso se puede hacer en términos qué... Eh... Algorítmico... No digo que no... Sí, 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 sí... Claro... Se puede hacer en términos algorítmicos... Pero... ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué pasaría ahí? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué pasaría ahí? Pues que... Pues que... Este tipo de cosas... Tendrían algunos qué... Problemas... Y yo lo hago más... Entonces... Hay muchas APIs de Java... Para solucionar el qué... Para solucionar el problemillo... ¿Listos? Bueno, entonces... Ahora sí... Sí quedó claro el problema... El problema puede complicarse más... Pero bueno... Vamos a dejarlo ahí... Ese es nuestro problema... Entonces... ¿Qué vamos a hacer? A solucionarlo... Pero vamos a utilizar una APIs de Java... Entonces... Miren... Vamos a decirle algo así como... Una nueva clase... Que se llame... Por ejemplo... Atender... En... La mesa... Atender en la mesa... Atender en la mesa... Esto va a ser de tipo qué... Y aquí sale un error... Entonces toca decirle que implemente todos los métodos... Y listo... Si no... Si estamos de acuerdo... No... Atender en la mesa... ¿Cómo sería atender en la mesa? A ver ustedes qué creen... Coloquémosle aquí... Coloquémosle aquí una variable... ¿Cierto? No sé... Id de cliente... Id de cliente... Y el nombre... No sería como el nombre del cliente... El nombre del cliente... O si puede ser el identificador del cliente... Y qué más le podemos decir... ¿Qué es atender en la mesa? A ver... Llego a la que... Llego a la mesa... Llego a la mesa... El cliente... El cliente tal... Si no... Llego a la mesa... El cliente tal... Y la otra es... Salió de la mesa... Me... Se levantó... Se levantó de la mesa... El cliente tal... En medio de llegar a la mesa... Y levantarse de la mesa... Hay un tiempo... ¿Cierto? ¿Cómo le llamamos ese tiempo? A ver... ¿Ustedes cómo creen que le podemos llamar? Un tiempo de comer... ¿Cierto? ¿Cuánto demoro no comiendo? A ver, chicos... ¿30 minutos? ¿30 minutos? ¿No sé? ¿30 minutos? ¿No sé? ¿Digamos que... Aquí simulémoslo como con 2 segundos? ¿Cómo eso está en milisegundos? Nos toca así... Este es el tiempo... Eh... Que tarda... Comiendo... Entonces llega a la mesa... Se pone a comer... Y después se levanta a la mesa... Listo, ¿cierto? Eso es el asunto... ¿Vamos bien o no? Súper sencillo que dice Heidi... Sí, hoy lo estamos explicando bien chévere o no... Bien despacito, ¿sí, no? Suavecito... Despacio... Suave... Pero el tema es duro... ¿Sí, no? Entonces... Ahora sí... Hagámosle a otro que... Ah, bueno... No sé... Es mejor dejar eso como en un paquete bonito, ¿cierto? Porque esos paquetes así... No sé... Llámémosle... Mesa... Mesa que más aplauda... Le mando... Le mando a la niña... Démoslo así... Mesa... ¿Sí o no? Y aquí, ¿qué le vamos a decir? Entonces... El mesero... Ah, bueno... Yo no sé si ustedes han visto una niña que se llama... Crepes and Waffers... Por allá en... El centro comercial... En Gran Estación... ¿Sí, no, ya? Eso ya le tocó no hacer filas en los fines de semana... ¿Sí han visto? ¿Sí han visto o no han visto? ¡Fila! Le tocó no hacer filas... Y el mesero es el que dice... Ah, bueno... Es el que hace ese trabajo que estoy haciendo acá... Es el que hace ese trabajo... Entonces aquí voy a ver a alguien que haga exactamente el mismo trabajo... Pero vamos a utilizar algo... Que se llaman... Los... Pools de conexiones... Que vienen incorporados en el API concurrent... De... El paquete útil de Java... Entonces acá, por ejemplo, sería proceso... No sé... Eh... Restaurante... Restaurante... No sé... Entonces... El mesero... Bueno, el mesero va bien... El mesero, el restaurante... El tipo hace ese trabajo que... ¿Ese trabajo que... ¿Cómo se llama? ¿Ese trabajo que? Sucio... ¿Sí estamos de acuerdo? El tipo hace ese trabajo sucio... Entonces, ¿Cómo haría ese trabajo sucio? Utilizo... Alguien que ejecuta servicios... Ejecuta servicios... Ejecuta servicios... Esto es como un... New... 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 Fixed... Treadful... ¿Cuántos? ¿Qué dice ahí? A ver... Inglés... A ver... ¿Cómo les va? ¿Creo un qué? A ver... ¿Qué dice ahí? ¿Creo un qué? ¿Creo un qué? Pero ahí no dice así... No se lea así... ¿Creo un qué? ¿Creo un hilo? No... Crea un pool de hilos... Un pool de hilos... ¿Cierto? Pero eso sería... ¿Qué sería un pool de ahí? ¿Como de qué? ¿Una piscina? ¿O como qué es un pool? Ese pool... Eso es un área... Que yo como una especie de área esteña... Un área de trabajo... Un área de caché... Entonces crea un área... Donde van a estar... Nadando los quienes... Los hilos... Que llamaría un pool de piscina de hilos... ¿Qué pueden qué? Esos hilos... ¿Ejecutan su qué? Ese rebus para que tal se utilice ahí... ¿Creo un pool de hilos? Sí... ¿Listos? ¿Qué qué? ¿Creo un pool de hilos? ¿Qué? ¿Cuál sería la observación correcta de eso? ¿Un pool de hilos? Pero ese pool de hilos... Miren que está en una cola... Ese pool de hilos... ¿Están siendo qué? Atendidos... Ese rebus es para... Es para especificar que están siendo atendidos... Y ese pool de hilos... Están operando... Digamos que están trabajando... Cuando ese pool de hilos... Está en un estado de off... Entonces... Digamos que depende del estado... Se pueden activar... Los hilos... Se puede activar su procesamiento... O no se puede activar su procesamiento... Pero utilizando la filosofía de... Las colas... Muy importante eso... Entonces... ¿Cuántos hilos vamos a crear? No sé... Creemos poquitos... Digamos... 10... No pues... 11... 11 hilos vamos a crear... ¿De acuerdo? 11 hilos... Y ya creemos las tareas... ¿Cómo se llaman las tareas? Ah bueno... Aquí nos saque un error... ¿Cierto? In por y ya... ¿Y las tareas cuáles serían? ¿Mesero cómo es? Mentiras... Atender... ¿En la qué? Atender en la mesa... Digamos que van a llegar... ¿Cuántos clientes van a llegar? 30... Bueno... 35... Uy... No, eso es como muchos... 19... No sé... O 21 más bien... Van a llegar 21 clientes... Entonces... Ah... Es que ahí no dice... Ahí no dice atener... Ahí dice... No dice atender... Dice atener... Atender en la mesa... Quiero que observen... Ey chicos... Mucha atención lo que yo voy a hacer... Porque esto que voy a hacer... La gente se puede... ¿Qué? Perder... ¿Qué vieron ustedes ahí? Ey chicos... El ID del cliente... Será el cliente... Será el cliente... Entonces aquí... Llegó a la mesa el cliente tal... Se fue a la mesa el cliente tal... ¿Listos? Ey chicos... Mucha atención... Porque aquí... Vamos a ver lo siguiente... Ejecutamos... Miren... Todos los hilos... Los ejecutamos al qué? Mentiras... ¿Sí vieron eso? Ey... Todos los hilos... Los estamos ejecutando al qué? Al tiempo... Al tiempo... ¿Sí vieron eso? A ver... Otra vez... El ejecutor... ¿Sabe cuándo hay que decirle a los hilos que por favor qué? Se ejecuten... ¿Sí está viendo eso? ¿Sí está viendo eso? Vean... El ejecutor... O sea que esta vez no es que los hilos se ejecuten directamente... Es un ejecutor... El que va a ejecutar esos hilos... Si queda claro en la destrucción... ¿Qué está haciendo? A ver... Otra vez... Ya no le digo al hilo... AM.star... Si no le digo... Es como se le dirá... AM.star... Pero ese AM.star... Va a comenzar cuando su ejecutor decida... ¿Sí lo vio? Es diferente... Vean... Y después le digo a los hilos... Que cuando tengan tiempo... Dice que... Se detengan... ¿Cuándo tengan qué? Tiempo... Y ya... Finalizó el programa... Toda esta cosa tan compleja la hice acá... ¿Qué piensan de eso? ¿Violento o muy violento? ¿No? ¿No le sorprende? Todo lo que hace... ¿Apaso por su verse? ¿Ya se puede dormir así? ¿Pelían? ¿Pelían? Se salió como estresados... Cierto atrás de ella... Corriendo atrás de ella... Se pone a pelear con ella... ¿Sabes? No perdiendo tiempo... ¿No? Sí... Sí... Ah... Sí... Se llama... El comentario de la rosa... Espera entenderla... Recuerden... El que entiende a una mujer... Entiende el funcionamiento del... Universo... Se descontra... Difícil... Pues... No... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Pero es difícil entenderla... Está verdad... Pero bueno... ¡Listos! Ahora sí, chicos... Miren... ¿Arrancamos el programa? No... ¿Ustedes qué dicen? Ahí fue madre... Aquí... Stream... Vean... Vean... No funciona... Vean... Chicos... Chicos... No funciona... Vean... P... A... el P A venga chicos porque no funciona este ejemplo miren el main no sirve ese está mal escrito el main oiga el main no funciona si yo no quería decir aquí ejecutar o no o estoy mal yo pues no me voy a estresar aquí nada que voy a hacer voy a pegar todo este código en donde si o no lo pegamos acá no nos vamos a complicar la vía chicos chicos tocas y vea al machetazo pero toca hacerlo si o no toca así uy fue una vía porque el método main no sirve no les parece extraño eso a ustedes no 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 a mi si me parece extraño eso lo que ha sido no 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 toca así, cierto que extraño la chicos vean, si vieron eso tan raro el run file no lo coloca, o si y eso pasa cuando que cuando el Netflix molesta si, eso pasa cuando el Netflix molesta así que voy a crear un nuevo proyecto que diga copia y voy a hacer una copia exacta de quien de este control c si, eso pasa cuando el proyecto se pudre si les ha pasado a mi se me ha pasado hartas vainas vean si de que se funcionó, si lo vieron lo que hice fue que copiarlo a donde copiarlo a otro lado copia el proyecto tal cual a otro proyecto nuevo porque, porque se que Netflix pudrió ese proyecto que pena que en el video que Netflix la embarra pero Netflix también vean y se comprobó que Netflix es el culpable vean porque lo único que hice fue copiar ese código en donde en otra clase en otro proyecto perfecto y ahí si funcionó bueno eso es lo que estamos haciendo si o no vean si ven ese era el código no listo ahora si voy a ejecutarlo vean cuando a ustedes no les ha pasado esos problemas es porque no lo he probado porque a mi no pasa el problema de Netflix y yo no sabe como los movilidad cuando el problema de Netflix es de lógica room 5 miren mucha atención listos ya ejecutó bueno les gustaría ver que fue lo que pasó si analicemos a ver que fue lo que pasó si porque la situación toca analizarla eso como así que nos viene pero eso es bueno decir un poco ahí que quien sabe si será cierta o no no se sabe cierto entonces vamos a ver miren mucha atención que dice ahí vean cuantos clientes llegaron según nuestro nuestro promilla cuantos clientes hay 21 clientes vean si lo vieron si lo vieron chicos 21 clientes tenemos acá pero cuantas mesas tenemos 11 meses entonces que dice llego a la mesa el cliente 2 si se da cuenta que si realmente es paralelo porque es paralelo porque no llego el primero y el 2 el 3 en orden sino en desorden llego a la mesa el cliente 1 después llego al cliente 2 llego al cliente 3 ah bueno pero inicialmente había llegado el 0 el 0 1 2 3 el 4 el 4 no ha llegado pero no importa llegó cual cliente 1 pero no llegó a la mesa peor que dice se levantó en la mesa el cliente 4 ah si es que aquí está el 4 4 5 6 7 8 9 10 llegaron 10 clientes entonces en la mesa cuantos clientes hay 10 clientes ay no me dirá aquí yo le dije que eran 11 ah si le dije que eran 11 clientes cierto mentira son 11 11 mesas si está claro acá o no son 11 mesas luego los primeros 11 clientes que llegan ahí que qué que lleguen a la mesa cierto por favor sigan a la mesa sigan a la mesa pero esos clientes el cliente número qué 4 se levantó este cliente se qué y dio luz verde para que qué qué otro cliente se levantó el cliente qué 2 oye porque quedó igualito cierto se levantó ahora me sentí está raro cierto eso no está raro tan raro eso ah es que era el cliente 4 2 7 y 0 sí se levantó el 7 dónde están 7 niños acá y qué otro se levantó cuál otro se levantó el 0 cierto pregunta si los 3 al tiempo si se cuenta que los 3 al tiempo se qué los 3 al tiempo se levantaron si usted lo ve los 3 al tiempo se levantaron si o no si estamos de acuerdo o no mentiras los 4 al tiempo se levantaron entonces qué hay que hacer abrir la posibilidad para que qué entonces cuando los clientes empiezan a adelantar el mesero sale a dónde vestido de payaso al frente del restaurante sigan sigan que si hay qué si hay y si hay cupos si estamos de acuerdo sigan que si hay cupos entonces llegó a la mesa el cliente qué cliente 13 ese cliente 13 yo no sé pero tuvo que haber tuvo que haber que reemplazaba a alguno que que se levantó si estamos de acuerdo digamos que llegó y reemplazó a este el cliente 13 pero al mismo tiempo que llegó este cliente 13 se levantó de la mesa el 9 que otro se levantó el 3 y que otro se levantó el 6 si lo vieron y se levantó el 110 también entonces en ese momento como se levantaron todos al tiempo vea hay tiempo hay qué este está ocupado cierto este está ocupado y este está ocupado estos tres están ocupados estos dos estos dos de acá y este está ocupado pero como ya se levantaron toca decirle al sistema que que permita la creación si se cuenta permita la creación de nuevos clientes y entonces permite la creación de nuevos clientes bueno yo para resumir el asunto porque si no no alcanza en el en el que en el video y fuera de eso que quiero que quede al último la explicación como como se llama eso como didáctica cierto entonces no cabe en un solo ya le hemos acortado los nombres llego a la mesa el cliente 19 llego a la mesa el cliente 17 llego a la mesa el cliente 16 llego a la mesa el cliente 15 llegó el cliente 14 llego el cliente 12 y llegó el cliente 11 todavía hay espacio para una que para un cliente pero se levantaron estos clientes vea entonces como era cosa se levantó el cliente que 13 ¿cuál es el cliente 13 verdes que se levantó después se levantó el cliente de la mesa que 18 después se levantó el 20 12 17 20 12 17 11 15 19 11 15 19 14 16 18 16 16 18 18 19 19 19 20 20 20 ¿cómo les pareció? es un pool de conexiones en el que tan pronto empieza a que empieza a haber ya procesos disponibles para tener esas conexiones se permite la creación de que de clientes sin embargo ¿qué puede pasar? en ese momento que estamos esperando que lleguen clientes es posible que algún cajero que se desocupe ¿cierto? alguna mesa se que se desocupe yo sé que ustedes han pasado que uno se va a sentar a una mesa y dice cojamos esta, sí, porque este man se va a parar el man se va a parar se demora harto, así está, siguiente operación se va a parar así, así, se demora mira la billetera, se esculca entonces uno está ahí pediste ¿para qué? para sentarse ya se va a sentar en la silla cuando el otro man ya que desocupó la mesa entonces uno ya para pegar Kiki allá ya no alcanza ¿cierto? o sí entonces uno ¿qué hace? uno ya le tocó a montar acá y esperarse acá entonces esa situación quedó bien simulada con la ZAPI de Java ¿sí es? violento haga eso si la ZAPI de concurrencia de Java ¿cómo le parecería? ¿horrible o no horrible? ¿usted qué dice? ¿sería algo horrible o no sería algo horrible? sería algo horrible bueno, esto esto es una vaina muy interesante me parece a mí digno de explicar en la clase ¿cierto? entonces ya volvamos a leer ThreadPool con APIs de Java ThreadPool con APIs de Java ThreadPool con APIs de Java ¡Gracias!